Gaby Fernández, bueno, acá con los chicos de los CAE, realizando este primer encuentro que se lleva a cabo en el Polideportivo Nº 1. Hola, sí, muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos porque es la primera vez que hemos podido juntar a los tres CAEs que tenemos acá en San Rafael. CAE son los Centros de Apoyo Educativo, que los tenemos en tres jardines maternales CEOS de la Municipalidad, que hacen un trabajo en conjunto con los jardines maternales. Contanos Gaby, bueno, ¿qué chicos, qué actividades se realizan en estos espacios? Estos Centros de Apoyo son para niños y niñas que están en la escuela primaria, como lo dice el nombre, es de apoyo escolar, pero nosotros no solamente hacemos ese apoyo escolar, sino que hacemos otras actividades, actividades recreativas, actividades de encuentro, juegos, contención a los chicos. Algunos tienen comedor, que los chicos también pueden ir y almorzar en el jardín y luego se quedan haciendo actividades, siempre extra colegio. Van a la escuela en un turno y a las actividades del CAE en otro turno. Contanos, bueno, ¿dónde funcionan, Gaby? ¿En qué jardines están? Tenemos un jardín en el Jardín San Gabriel, otro en el Jardín de Rama Caída, perdón, Rinconcito de Sol y el tercero lo tenemos en el Callejón Las Rosas, en Cuadro Venegas, en Brillito de Estrellas. La profe de Educación Física que organizó un poquito todas estas actividades. Contanos, bueno, ¿qué están haciendo los chicos acá hoy en el Poli 1? Así es, bueno, buenos días para todos. Es la primera edición, ojalá que lo podamos seguir repitiendo. La idea era capitalizar lo que ya teníamos en Cuadro Venegas, con los dos CAEs que también pertenecen a la municipalidad. Y bueno, hoy día tuvimos antes unos juegos de relevos, recreativos, para que ellos también sociabilicen. Y bueno, ahora están como un poquito haciendo lo que ellos quieren, que es lo que les gusta, que es jugar al fútbol. Así que bueno, disfrutando un poquito eso, lo que ya resta del día.